Vamos de inmediato a ver lo que ocurre en el estado de Varinas, capilla ardiente del gran, el roble del llano venezolano, Hugo de los Reyes Chávez. Saludo, el último recuerdo a un gran hombre, un hombre de características especiales, que hizo realidad aquello de que por sus obras los conoceréis. Este hombre sencillo, humilde, era capaz de llamar la atención cuando había que llamar la atención, pero también era capaz de sonreír y echar un cuento, una historia que nos alegraba el rato, el momento. Y ese hombre formó a todos estos jóvenes, hijos, que siempre serán sus hijos, por el camino recto de la rectitud, de la honradez del trabajo, al lado de doña Elena. No es fácil estas despedidas, decía Jacqueline que no es fácil para, a mí en lo personal no es nada fácil cuando hemos visto partir una cantidad de compañeros, compañeras, de lucha. Pero son los momentos que nos reúnen, nos obligan a acercarnos más, nos obligan a reflexionar sobre lo que hemos venido haciendo y lo que tenemos que hacer. En el viejo roble de Sabaneta, sí, un señor con una palabra, su palabra era un documento, la palabra de don Hugo. Lo saben los varineses, mujeres y hombres. Lo sabe el pueblo de Varinas. Que hoy pasen por aquí, por este espacio, compañeros de este Estado, de distintas corrientes políticas, religiosas. Habla mucho del valor de este hombre. Habla mucho de la sencillez de este hombre. Sin duda, que hoy, después de 91 años, tres meses y tres días, es la cosa, ¿verdad? Tres meses y tres días de vida, él pudiera cerrar ese capítulo y decir, misión cumplida con la vida. Hasta ayer, trabajando, haciendo lo que disfrutaba, lo que le gustaba, a lo que había entregado su vida, me había dicho a doña Elena, este, no, yo siempre voy a ir para la finca, que yo me voy para la calle. ¿Quién podía detenerlo? Ese espíritu, solo un hecho fortuito. Solo un hecho fortuito, que nos sorprendió a todos, pues. Nos sorprendió a todos, pero sin duda es un ejemplo para nosotros. Y uno, estos instantes, lo aprovecha para pensar a este maestro de escuela. Maestro tenía que ser y pensar cómo formó a Hugo Chávez. Con las carencias de la época, con los dolores de la época, y fue capaz de formar esta familia. Y una de las cosas más grandes que puede sentir de su tranquilidad, es que tiene esa familia unida, ¿ves? Cuando ahí decían, habló don Hugo, habló don Hugo, para nosotros también habló don Hugo. Y la gente se alineaba, pues. Estar aquí, en el día de hoy, el presidente envía un saludo fraterno a toda la familia. Bueno, presidente Nicolás Maduro. Estábamos conversando, yo estaba en el Zulia ayer, estaba en el Zulia, y él me envió un mensaje. Y me dice, mira, chequea esto, porque me están informando que el maestro Hugo tuvo un infarto. En plena reunión, estaba ya Calín al lado mío. Y inmediatamente comencé a llamar, a marcar. Inclusive le escribí, yo le escribí, le dije, será un infarto, Dios, yo creo que pudiera ser una recaída de su enfermedad. 24 años ya, de un accidente, un ACV. Pensé yo en ese momento. Y estábamos allí conversando y a ya Calín le llegó un mensaje. Esos golpes certeros que le da la vida, paraliza a uno. Yo solo pido a este pueblo que sigamos el ejemplo de este hombre. Sigamos el ejemplo. Porque aquí van a seguir hablando de don Hugo de los Reyes. Los que lo queremos, van a seguir hablando de él. Vamos a seguir hablando de él. El pueblo llano de la calle va a hablar de él. Porque nunca le dejó la mano tendida a nadie. Nunca. Cuando había una necesidad, ahí estaba ese caballero. Y él con problemas de salud, se sobreponía a esos problemas de salud para ayudar al prójimo. Para ayudar al que lo necesitara. Mucha fortaleza a la familia. Mucha unión familiar para estos casos. Y uno los ve aquí. Hijos, esposa, hijos, nietos. Una gran familia. Gracias por tanto que le ha entregado a este país. Doña Elena, gracias por esa fortaleza. Que a pesar de... De los golpes, ahí está. Se enferó a rendir honores... A don Hugo con sus nietos. Con la fuerza. Y el carácter que siempre ha tenido. Gracias por ese ejemplo. Y sigamos pues en la marcha que él, entre otros, nos trazó. Yo recuerdo que vinimos en el año 98. No sé si Adán se acuerda. En la campaña del 98, cuando él era candidato a la... A la gobernación, ¿verdad? En el año 98. Aquellas elecciones que... Que dividieron. Hicimos una caminata. Por ahí está en una foto que tomó frazo de ese... De ese momento. Y lo vimos con su energía. Y el pueblo se le acercaba. Y con cariño, con respeto, con amor. Hoy parte. Y el pueblo sigue con cariño, con respeto y con amor. A un gran hombre. A un gran llanero. Un llanero ejemplar. Un hombre de palabra. Don Hugo los Reyes. Que Dios lo tenga en su gloria. Y que desde arriba... Continúe su trabajo cuidándonos a todos y a todas. Un abrazo para la familia. Bien, escuchamos palabras de Diosado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quien destacó la trayectoria y lucha del maestro Hugo de los Reyes Chávez. Que a pesar de su avanzada edad continuaba activo en las políticas defendiendo el ideario bolivariano y socialista. A través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Desde la Casa del Alba Cultural de Venezuela, del Estado de Ovarina. Recordemos que estamos en la Capilla Ardiente al maestro Hugo de los Reyes Chávez. Donde el poder popular ha acudido de manera masiva para dar su último adiós al roble de sabaneta Hugo de los Reyes Chávez. Escuchemos este fondo musical. Es tu corazón, una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente más cierta que en horas y en horas. No preciso ni decir todo esto que te digo. Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. En ciertos momentos difíciles.